Hola mi gente y arrancamos de una pero de una vez con la segunda parte de nuestro curso mi primera muñeca de trapo. Lo primero que haremos será ir separando las piezas que recién cosimos, vamos a ir separando respetando ese espacio entre una y otra pieza porque saben que después vamos a hacerle, vamos a recortarle el borde y necesitamos que tenga suficiente telita alrededor. Mientras estoy en esta labor quiero explicarle algunos detallitos que debemos tener en cuenta. Bien, si se fijan tanto en brazos como piernas hay una pestaña, bueno esa pestaña es por donde va a entrar el relleno. Bien, podemos cortar a ras, es decir pegadito, bien pegadito aquí, aquí esta línea, bien no pasa nada, pero si debemos respetar un bordecito alrededor de la pieza. Entonces, aquí donde está la pestaña y el borde vamos a hacer este piquechito, eso nos va a permitir que podamos girar hacia adentro la pestaña una vez que esté bien rellenita. Ahora sí, vamos a ir cortando ese borde todo en derredor de las piezas. Tomen en cuenta que tanto brazos y piernas van exactamente de la misma manera, lo único que varía es el tamaño de la pieza, pero las vamos a trabajar exactamente de la misma manera. Entonces, estas piezas tienen una curva ancha y otra más estrecha o angosta. Del lado de la curva angosta vamos a hacer tres piquechitos en forma de V y del lado más ancho vamos a hacer cinco piquechitos en forma de V. Nada más deben tener en cuenta que no deben acercarse demasiado, es decir, no deben cortar el hilo de la costura porque se nos va a descocer. Esto corre igual para los piquechitos en forma de V, así como estos piquechitos que van en la pestaña. Ahora vamos a continuar entonces con el torso. Lo que vamos a hacer tanto en las curvas cóncavas como las convexas, o sea, las curvas que están hacia afuera como las que están hacia adentro, es que vamos a buscar el punto que sea como más sobresaliente, o sea, la punta de la curva que está hacia afuera, vamos a doblar y le vamos a hacer un piquechito en forma de V. Lo mismo en las curvas que están hacia adentro, vamos a encontrar o vamos a buscar el punto más bajo, lo vamos a doblar y le vamos a hacer un piquechito en forma de V. Esto nos va a permitir que a la hora de darle la vuelta a la pieza, esta se acomode bien y no queden así como esas curvas, como si estuviera la tela que no estira, que no agarra la forma. Bueno, para eso se hacen estos piquechitos. En todas las piezas que le estamos haciendo los piquechitos a las curvas es con este propósito. En este punto vamos a seleccionar la herramienta que vamos a utilizar tanto para darle la vuelta a las piezas, así como para rellenar. Si ustedes están acostumbrados a esta técnica del popote y el palito de madera, perfecto. Yo voy a estar utilizando este tipo de pinza, creo que se le llama hemostat, si mal no recuerdo. Bueno, realmente es un instrumento médico que se utiliza en las operaciones para agarrar las tasas. Así que, bueno, si tienen alguna tienda que venda este tipo de suministros médicos, podrían averiguar a ver cuánto les sale y si está dentro de sus posibilidades, aunque realmente no es tan cara. Entonces, ¿cómo les explicaba? Yo la utilizo mucho porque me sirve tanto para darle la vuelta a las piezas, así como para ir introduciendo el relleno. Y entonces, una vez que lo doy la vuelta, me ayudo de un palito de estos de madera. O sea, realmente esto había sido un pincel. Cuando murieron las cerdas, los pinceles, sí, las cerdas, le quité la cerda, le quité el aro ese metálico, le pasé un poquito de lija y, bueno, y me sirve para estos menesteres. Así que no tuve que comprar ninguna herramienta nueva para estirar las costuras. Ahora bien, ya tenemos todas nuestras piezas listas. Es el momento de comenzar a rellenar. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy tomando el algodón poquito a poco, lo voy estirando entre mis manos y después lo voy metiendo poquito a poco. Miren, hacer esto es importante. Ya les explico por qué. Porque si metemos así como de golpe, así bien gordo el algodón, entonces se nos va a ir haciendo bolas por dentro de la pieza. Muy empelotado el algodón y otras áreas que quedan como vacías. O sea, que se ve muy irregular el relleno. Entonces es mejor ir de poquito a poco. Y entonces, a medida que vamos avanzando, vamos empujando el algodón para que se vaya entrelazando con el que ya entró primero. Así que este detalle es importante. Si queremos que la pieza quede así como un relleno, así como bien lisito, bien uniforme, bien chévere, es importante que vayamos poquito a poco y utilicemos esta técnica de relleno. Y a medida que vayamos rellenando cada pieza, la vamos a cerrar momentáneamente con un alfilerito para asegurarnos de que no se nos esté saliendo el relleno. Ahora nos toca rellenar la cabecita. La técnica para hacerlo, fíjense que esto es muy importante. Vamos a meter la primera porción de algodón y entonces con nuestro dedo vamos a separarla al centro y la vamos a ir distribuyendo alrededor de la línea de costura. La siguiente porción va al centro, igual con los dedos, la vamos a separar y la vamos a distribuir alrededor de la línea de costura. Es decir, les voy a mostrar acá lo que estamos haciendo. Esta es la primera porción que introducimos. ¿Cierto? Eso se fue alrededor. Entonces la siguiente porción va al centro. Hicimos este agujerito con los dedos y la distribuimos. La siguiente porción igual, al centro y distribuimos. Esto lo vamos a repetir hasta terminar de rellenar toda la cabecita. Que nos quede un relleno bien liso, bien firme, bien lindo. ¡Suscríbete! 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 Para estas áreas complicadas vamos a necesitar cambiar de herramienta. Yo estoy utilizando esta que se llama Fork. ¿Se dice Fork? A ver, Google. Fork. Esa misma. Y en mi caso, yo misma la fabriqué con una aguja que había sido de Soft Sculpting. ¿Soft Sculpting se dice así? A ver, ¿qué dice Google? Soft Sculpting. Esa misma. Y terminé fijándolo a uno de estos palitos de madera. Bueno, yo tenía un mini torno en aquel entonces, así que yo hacía mis propias herramientas. Y terminé sellándolo con masilla epóxica. Y creo que también le puse inclusive resina para asegurarme de que nunca la vida se iba a salir de ahí. Así que bueno, otra herramienta que no tuve que comprar. Pero sí, sí se consigue en el mercado. Sobre todo hay tiendas especializadas en internet que venden este tipo de herramientas para muñequeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo simplemente le voy a poner unos alfileritos, un par de alfileritos de cada lado para asegurarme de que las pestañitas no se estén devolviendo de nuevo hacia afuera. Entonces, comenzamos, yo estoy utilizando hilo Buttermann, comenzamos haciendo un nudo doble, un poquito lejos de donde está la abertura, un nudito doble. Y entonces hago un par de puntaditas hasta llegar a donde está el lado que está abierto. Entonces, el mecanismo o la técnica de esta puntada invisible es igualito como cuando nos estamos atando las agujetas o, sí, poniéndonos los cordones de las zapatillas, que la hebra, perdón, el cordón va desde adentro hacia afuera de los agujeros de las zapatillas. Bien, vamos así, desde adentro hacia afuera, pero claro, yo estoy utilizando una sola hebra. Hice cinco puntadas, entonces le hice un nudito doble para ayudarme y poder empujar mucho mejor el rellenito. Y en mi caso ya no voy a hacer más nudos dobles en medio de la costura para terminar mucho más rápido, pero si a ustedes se les hace mucho más sencillo ir cada cinco puntadas a hacer un nudo doble para asegurarse de que el relleno no se les va a salir, perfecto, no hay problema, lo que resulte más cómodo y práctico para ustedes. Y terminamos la costura con un nudo doble. Después, escondemos la hebra, cortamos y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!